Bienvenidos a un nuevo video tutorial, vamos a seguir con nuestro curso de Node.js y hoy veremos lo que son las vistas. Es una sección sumamente entretenida así que tomar mucha atención y como siempre por acá arribita aparece la lista de reproducción por si te perdiste los videos anteriores. Veamos que son estas cosas de las vistas que son sumamente importantes y que nos van a aclarar muchos pero muchos conceptos. Primero que nada Express tiene un soporte con estos Template Engines. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos hacer páginas web dinámicas, ya no vamos a trabajar con el típico HTML. Por lo tanto podemos utilizar Pug, EJS, JBS, etc. En este apartado nosotros vamos a trabajar con EJS y más de uno me va a decir Pucha y por qué nosotros no trabajamos con Vue, no trabajamos con React. Lo que pasa es que Vue, React tienen sus propios frameworks o librerías para poder configurar estas páginas que se renderizan en el servidor. Vamos a ver varios conceptos en nuestro cursito de Node y nos va a aclarar mucho el panorama de cómo trabaja Nux y en respecto a React sería Next. En Angular no tengo idea cuál sería, ustedes lo pueden dejar en los comentarios. De todas formas deben existir mucho más framework para Vue y para React. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando trabajamos con Vue o trabajamos con React, hacemos generalmente SPA y esas páginas SPA no se renderizan en el servidor. No, todo lo hace JavaScript, por lo tanto el SEO ahí es un gran problema. Pero con Nux, con Next, nosotros renderizamos esas páginas en el servidor. Ahora, renderizar esas páginas, exacto. Eso es lo que nosotros vamos a hacer con Vainilla Node, o sea utilizando Express. Y para eso vamos a utilizar EJS, que es muy facilito. Lo que pasa es que EJS mezcla lo que es el JavaScript con nuestro querido HTML. Nosotros vamos a utilizar estas llavecitas que se parecen mucho a PHP. Así generalmente trabaja PHP. Si no me equivoco, estos símbolos son símbolos de interrogación en PHP. Pero no los quiero confundir, vamos a ir paso a paso. ¿Cuál es la idea? Que nosotros vamos a enriquecer. Vamos a hacer que nuestro HTML sea mucho más dinámico. Nosotros habíamos visto y habíamos configurado lo que era Express. Por lo tanto vamos a utilizar estos motores de plantillas. Ustedes pueden elegir el que quieran. Ah, y otra cosa, ¿por qué elegí EJS? Porque seguimos trabajando con HTML. Si ustedes trabajan, por ejemplo, con Pug o con otros, estos tienen otra forma de escribir el HTML, que en realidad nos ahorra mucho tiempo, pero para mí es un poco más complicado. La idea es no salirse tanto del curso y seguir trabajando con lo que nosotros ya conocemos. En realidad vamos a aprovechar las ventajas de EJS. Siéntanse libre, por favor, de elegir otros templates en Inch y echar a volar su imaginación. Ahí tienen todo el listado que tiene Express. De hecho tiene uno con Vue, pero no lo he explorado. Quizás a futuro, si ustedes lo solicitan, también lo podríamos tocar. En realidad no sé si tocarlo porque me gustaría más trabajar con Nux que ya viene con todos esos paquetes. Bueno, mucha cháchara. Vamos a cerrar. Dejen abierta esta página de EJS y sigamos con la documentación. Primero que nada nosotros tenemos que instalarlo. Por lo tanto, copian esta línea y nos vamos efectivamente a nuestra terminal. Lo pegamos por aquí, damos un Enter y por si acaso ya tengo andando mi servidor en Nodemon. Ahí está andando. En otra terminal tengo efectivamente la instalación que ya terminó. La instalación de EJS. Por lo tanto, ahora tenemos que utilizarlo. Y Express viene con estas líneas para que nosotros podamos configurar. A ver si lo encuentro. Déjenme ver. Por aquí está la documentación oficial. No, esta no. Parece que es esta página. Perfecto. Ahí nos muestra, bueno, la instalación con Pug. Pero nosotros vamos a utilizar EJS. Por lo tanto, tenemos que utilizar este app set con el view ng. Hoy me cuesta esa palabra. Y el nombre de lo que nosotros hayamos instalado. En este caso, EJS. Por lo tanto, nos vamos a nuestro app.js. Y acá arribita voy a colocar un comentario y le vamos a poner motor de plantillas. Por lo tanto, utilizamos esta línea de código que nos ofrece Express. Y luego indicamos aquí lo que nosotros acabamos de instalar que es EJS. Además, tenemos que indicarle una ruta. La ruta donde van a estar todas esas configuraciones. Fíjense que por ahí esta Pug que es un poco más extraño. Por eso no lo quise elegir. Pero si ustedes lo quieren trabajar, ya saben, pueden utilizarlo. Ahora, sigamos a ver desarrollo de motores de plantilla. Veamos si por aquí está la documentación. Exacto. Por aquí nos dice dónde, dónde nosotros tenemos que configurar esas plantillas. Por ahora, para que ustedes no se confundan, nosotros hemos trabajado en esta carpeta public. Y de hecho, ya veíamos un index y la página 404. Si ustedes van a trabajar de forma estática, no hay ningún problema. Sigan trabajando en esta carpeta public. Ahora, si queremos hacer las cosas dinámicas, generalmente vamos a tener una carpetita que se llame view o vistas o como ustedes quieran llamarla. Acá adentro, nosotros vamos a hacer archivos en HTML, en realidad en EJS, que Express los va a renderizar y los va a transformar en archivos que el navegador pueda leer. Recuerden que el navegador solo lee HTML, CSS, JavaScript, etc. El punto EJS no lo va a entender, por lo tanto no va a mostrar nada. Entonces nosotros aquí en Vista vamos a hacer un simple index. Perdón, EJS y esto ya sería trabajar con EJS. Ustedes van a seguir la misma estructura en HTML5. Ya vamos a ver cuáles son las ventajas de utilizar este motor de plantilla. Por aquí le voy a colocar EJS y un H1 y un título de mi sitio web. Podemos poner que este es el index. Voy a guardar y ahora tenemos que decirle a Express dónde van a estar nuestras plantillas. Por eso utilizamos esta línea. ¿Dónde está? Por aquí, este app.setView con la carpetita. La vamos a copiar y la vamos a llevar acá abajito. Ahora, yo les dije cuando utilizamos el public era recomendable utilizar este dirname. Por lo tanto lo vamos a agregar. Le sacamos el puntito. Veamos, aquí me comí una comilla. Perfecto, ahí está. Tenemos el dirname que sería el directorio donde se esté trabajando y accedemos a la carpeta View. Esa carpetita que nosotros acabamos de configurar. Con esto le estamos diciendo a Express que vamos a utilizar un motor de plantillas que se llama EJS. ¿Y dónde van a estar todas esas plantillas? Ahí está nuestra carpetita. Por lo tanto le decimos que esas vistas van a estar en la carpeta View. Obviamente si ustedes le colocaron otro nombre ahí lo cambian. Perfecto. Ahora, en estas rutitas que se llama app.get que ustedes configuran cada una de sus URL vamos a renderizar esa página en cuestión. Por lo tanto ya no vamos a hacer un punto sen. No, vamos a hacer un punto render. O sea, renderizar. Ya vamos a ver la gracia de EJS. Por favor, tengan paciencia. Entonces, este render va a tomar el nombre del archivo como primer parámetro. Entonces nosotros colocamos el index ese que hicimos acá y luego de forma optativa nosotros le podemos mandar datos. Por ejemplo, nosotros vamos a colocar un título. Esto se hace a través de un objeto por lo tanto aquí colocamos mi título dinámico. Ya se están dando una idea ustedes que por ejemplo estos datitos podrían venir de una base de datos. Este título o esta variable imagínense así va a viajar así ¡pumf! Va a viajar a este index.ejs. Por lo tanto nosotros podríamos en este index.js voy a hacer aquí un h2 para que lo diferencien podríamos pintar efectivamente esa variable esa variable título. Ahora, para poder pintarla ejs donde se me fue nos muestra la documentación y en su documentación por aquí nos sale cómo podríamos pintar efectivamente algo que venga de forma externa. Tenemos que utilizar estos símbolos perfecto miren yo los voy a copiar para no estar escribiéndolo perfecto un espacio y cerramos con esta cosa. Ya vamos a explicar en detalle perdón ahí me faltó el cierre vamos a explicar en detalle cuándo utilizar por ejemplo el signo igual cuándo utilizar el guión medio etc. Entonces entre medio de estos símbolos ustedes llaman a esa variable que han creado en este caso nosotros le colocamos título entonces colocamos título entre medio esto con html puro si esto fuera index.html no podrían hacerlo no se pintaría la idea es que nosotros estamos haciendo sitios web dinámicos imagínense que esto por ejemplo viniera de una base de datos nosotros estemos consultando alguna tablita en específico algún documento etc. Se ve que es sumamente poderoso entonces vamos a guardar vamos a guardar por acá y ahora como siempre vamos a visitar nuestra página web como estamos en el index podemos actualizar el sitio web y nos va a pasar esta cosa nos va a pasar que seguimos viendo nuestro archivo estático estos archivos estáticos nosotros los vamos a eliminar los que tengan ustedes la carpeta public ¿por qué lo vamos a eliminar? porque tenemos aquí configurada la carpeta public y si existiera por ejemplo ese index lo va a leer primero de nuestra carpeta public y luego va a acceder a las rutitas ahora es sumamente importante esta carpeta estática porque en las vistas nosotros no vamos a agregar CSS ni JavaScript no todo el CSS y JavaScript va a estar aquí en el public muy bien por lo tanto aquí solamente archivos EJS las vistas que Express va a renderizar y este archivo que parece algo extraño lo va a transformar en un index .html por lo tanto si ustedes eliminaron los archivos vamos nuevamente actualicemos el sitio web y miren miren lo que ha pasado estamos leyendo efectivamente nuestra plantilla esta plantilla que nosotros estamos creando acá esta vista con nuestro index.ejs ven lo fácil que es trabajar con EJS no tenemos que estar inventando nuestro HTML no solamente estamos aprovechando algunas características lo nuevo es que estamos utilizando estos símbolos que está leyendo una variable y esa variable viene efectivamente de nuestra rutita aún no nos hemos conectado a una base de datos pero ya vamos para allá lo importante es conocer los fundamentos por lo tanto en servicios podríamos hacer exactamente lo mismo vamos a hacer otra página que se llame servicios perdón servicios.ejs entonces nuevamente una estructura en HTML5 y aquí ustedes se están preguntando claro estoy escribiendo acá a rato HTML5 con esta estructura no nosotros a futuro vamos a eliminar todo este código y vamos a hacer plantillas exacto ya vamos para allá por lo tanto aquí voy a colocar la página de servicios nuevamente un h1 y vamos a pintar por ejemplo un mismo título vamos a copiar esta nomenclatura y aquí le vamos a colocar título servicio para colocar algo distinto entonces esto mismo nosotros lo tenemos que configurar en el app.js entonces reemplazamos el send por el render y acá dentro indicamos primero el nombre del archivo que se va a llamar servicios y luego si es que ustedes quieren mandar algún datito en este caso qué datito estamos mandando título servicio lo voy a copiar y lo voy a llevar acá dentro entonces dos puntitos y indicamos el valor este es un mensaje dinámico de servicio entonces si guardamos vámonos a nuestra página web viajamos efectivamente a servicios y dice este es un mensaje dinámico de servicios o sea que estamos enviando información desde nuestra ruta hacia las plantillas perfecto entonces ya podemos utilizar estas pseudo variables en cualquier parte de nuestro archivo ejs si revisamos nuevamente nuestro app por aquí teníamos la página 404 por lo tanto también la vamos a crear 404.ejs aquí mismo nuevamente una estructura básica de html5 aquí le voy a colocar 404 y un h1 que diga ejs 404 esta no va a tener ningún datito solamente en la página de aterrizaje ahora en el status 404 no vamos a hacer un send file no nuevamente un render este render recuerden que lo tiene configurado express por lo tanto eliminamos toda esta tontera porque el primer parámetro es el nombre de la página que en este caso se llama 404 y como no le vamos a pasar ningún datito lo dejamos así de todas formas ustedes pueden practicar y pasarle algún valor ahora como es un objeto pueden pasar más de uno exacto quieren verlo bueno practiquemos si es un objeto nosotros podríamos tener no sé título 404 y por aquí no sé descripción que diga título del sitio web entonces si guardamos voy a copiar toda esta línea debería existir algún complemento alguna extensión de Visual Studio que nos permite hacer estas llavecitas pero por ahora simplemente las voy a copiar entonces en mi página 404 voy a pegar efectivamente el nombre que se llama título perfecto no importa que se repita título sin la S y abajito vamos a hacer un H2 voy a copiar toda esta cosa y llamamos a la descripción lo mismo que nosotros tenemos acá pueden copiarlo y pegarlo para que no se equivoquen entonces si guardamos ahora nuevamente a nuestro sitio web y viajemos a una página extraña debería pintarse 404 título de mi sitio web recuerden que esto se va a pintar siempre y cuando no tengan nada aquí en la carpeta public perfecto con esto ya aprendimos básicamente a trabajar con EJS pero existen muchas pero muchas cosas interesantes de EJS por ejemplo todas estas cabeceras todo este head se está repitiendo por aquí tenemos otro head que es exactamente igual de todas formas podríamos hacer esto dinámico no hay problema en el index también se está repitiendo por lo tanto podríamos pasarlo a una plantilla y para eso nosotros vamos a trabajar con algo pueden hacer aquí otra carpetita que se llame template estos templates van a tener los include o sea que nosotros podemos incluir pedacitos de HTML y pasarlos a una plantilla que va a ser reutilizada en cada una de nuestras páginas mágico no entonces por aquí podemos hacer una que se llame cabecera punto EJS y en la cabecera nosotros pegar lo que se va a ir repitiendo en cada una de nuestras páginas por ejemplo voy a tomar el head el HTML y este doc type lo voy a cortar miren la locura que voy a hacer y lo voy a llevar a la cabecera nuestra página va a estar en español y esto ya lo vamos a hacer dinámico perfecto guardamos y ahora en nuestro index punto EJS y en realidad en todas las páginas que quieran utilizar esta cabecera vamos a llamar a los mismos símbolos que eran estos símbolos medios extraños con cierre por aquí perfecto ahí está el cierre pero no vamos a utilizar el igual no vamos a utilizar el guión medio el guión medio va a descifrar algún código en HTML por lo tanto llamamos al archivo pero a través de una función que se llama include recuerden que todas estas funciones yo no me las invento donde se me fue está toda la documentación por aquí ustedes deberían ver lo que es el incluso miren tenemos más formas de llamar archivos o propiedades que ustedes pueden utilizar en este momento hemos utilizado esta que en realidad podemos traducirlo miren el igual envía el valor de la plantilla HTML escapado y el medio el que ahora nosotros estamos utilizando en el include utiliza sin escape de plantilla por eso podemos utilizar este HTML pero pero cuando utilizamos el signo igual donde se me fue por ejemplo este signo igual vendrían datos puros no podríamos incluir HTML ¿se va entendiendo más o menos? bueno utilizamos el include y déjenme ver si aparece por aquí perfecto ahí está el include y nos dice que tenemos que utilizar el guión medio include y la ruta correspondiente en este caso vamos a ver tenemos el include indicamos la rutita que en este caso es template slash obviamente estamos accediendo dentro de la carpeta de las vistas y el nombre se llama cabecera no necesita la extensión y ojo que aquí también nosotros podríamos incluir algún valor ya lo vamos a hacer entonces netamente utilizamos la cabecera que está en un archivo aparte por lo tanto si guardamos nuestro index .js no debería destruirse ¿dónde se fue? vámonos al index y efectivamente vemos por ejemplo en el título ejs que es lo que nosotros colocamos aquí ejs por lo tanto en servicio podríamos hacer exactamente lo mismo copiamos lo del index nos vamos al servicio y pum reemplazamos guardamos y en el 404 hacemos exactamente lo mismo guardamos y ahora todas nuestras páginas deberían tener configurada esa cabecera ahora ustedes están reduciendo el código por ejemplo si a futuro aquí quisieran agregar estilos en CSS no necesitan agregarlo en el index en el servicio en el 404 no solamente lo hacemos en la cabecera y como nosotros podemos agregar aquí algún dato dinámico podríamos indicar que el título web de nuestra página va a ser en el index página de inicio entonces si guardamos ahora este título web podría viajar a la cabecera y aquí nosotros reemplazar incluso voy a hacer un guión y pintar como pintamos con estos símbolos vamos a copiar lo vamos a llevar por aquí y se llama el valor se llama título web lo voy a copiar y lo voy a llevar acá adentro entonces si yo guardo ahora nuestro index va a tener ese título dinámico porque nosotros se los estamos enviando ¿dónde? a la cabecera si nos vamos al index entonces viajemos al index por ahí me dice página de inicio perfecto entonces podríamos hacer exactamente lo mismo en cada una de nuestras páginas aquí página de servicios perfecto guardamos y la 404 también va a ser lo mismo que diga página 404 vamos a borrarle el de guardamos por aquí viajamos entonces a servicios y efectivamente me dice página de servicios si viajamos a cualquier tontera nos vamos a la página 404 ven lo mágico que es trabajar con ejs pug y todos los otros template engines esos template que nosotros podemos configurar funcionan prácticamente igual solamente es cosa de leerse la documentación hemos aprovechado un poquito lo que es el include para poder reducir la línea de código ahora para terminar este video y para que no se haga eterno vamos a ver cómo en esta cabecera en esta cabecera de acá podemos incluir código CSS por lo tanto en la carpeta public de hecho de hecho para hacer las cosas entretenidas nos vamos a ir a bootstrap le vamos a dar a descargar y por aquí voy a descargar netamente el CSS y el JS en este caso lo voy a guardar en la carpeta public donde ustedes tengan su proyecto perfecto abramos esa carpetita voy a mostrar los iconos bien grandes estoy dentro de la carpeta de mi proyecto fíjense que acá debería aparecer ese comprimido entonces aquí mismo vamos a extraer los archivos estos son archivos de bootstrap veamos que hay en su interior por ahí tenemos el CSS y el JS los voy a cortar y los voy a llevar acá arriba perfecto entonces ahí tenemos los archivos de CSS y JS de bootstrap voy a cerrar esta cosa y si revisamos la carpeta public pueden actualizar esto por si no se les ve debería aparecer el CSS y el JS de bootstrap obviamente son muchos archivos no necesitamos todos pero es básicamente para que ustedes vean cómo llamar a un archivo en CSS la ventaja de EJS que estamos trabajando dentro de la cabecera para llamar a un archivo en CSS nosotros utilizamos la etiqueta link y ahora viene la cuestión ¿cómo? ¿cómo llamamos a esa carpeta public? bueno es tan sencillo porque nosotros en el app.js ya tenemos configurada la carpeta estática por lo tanto todo lo que ustedes llamen ya sea un href ya sea una imagen etcétera va a estar alojado primero que nada en nuestra carpeta public por lo tanto vamos a acceder a esta carpeta entonces acá dentro nosotros le vamos a decir que dentro de la carpeta public nosotros vamos a acceder a la carpeta CSS esa que tenemos aquí y luego adentro indicamos algún archivo en este caso voy a utilizar bootstrap .css de hecho podríamos utilizar el minificado el que ustedes quieran perfecto entonces llamamos a ese archivo bootstrap déjenme ver si lo escribí bien perfecto .css puntito el nombre de la carpeta que está dentro de public por eso era importante configurar esos archivos estáticos si guardamos ahora vamos a revisar nuestra página web actualizamos debería modificarse un poquito lo que es la tipografía si no me creen nuevamente podemos irnos aquí a este index en el body o incluso en el h1 vamos a colocar un text primary voy a guardar y en mi index debería cambiar a un título de color azul o sea ya estoy utilizando lo que refiere a los css de bootstrap se va entendiendo ahora para que ustedes practiquen hagan lo mismo hagan un footer y van a incluir en este caso todo lo que respecta a los archivos en js que en realidad es solo uno que es este bootstrap.js también pueden utilizar el minificado pero la idea cuál es el desafío que ustedes creen aquí dentro de estos templates creen el footer .ejs hagan efectivamente algo muy parecido a esto pero obviamente con el footer llamen a los scripts de js y repítanlo tanto en el 404 en el index y en servicio en realidad en todas las páginas que ustedes quieran crear si no pueden hacerlo por favor revisen nuevamente este video porque deberían tener las habilidades para poder hacerlo es exactamente lo mismo recuerden un template que va a ser footer.ejs y lo van a replicar en servicios en index y en 404 con qué con los archivos de js bootstrap en su versión 4 también requiere jQuery pero pueden llamarlo directamente de un cdn ok también como pista si no me equivoco aquí en la documentación se lo dejé a ver déjenme ver por aquí tenemos el include está todo documentado y por ahí tenemos los archivos imágenes etc ahí tienen el nadbar incluso miren eso lo vamos a hacer en la siguiente clase para poder practicar o sea en realidad miren ahí tienen el footer podrían hacerlo como pista como pista para que ustedes lo hagan de todas formas en el siguiente video lo vamos a tratar de realizar si estos videos te gustan si quieres apoyar el canal recuerda que existen cursos premium que tú puedes adquirir con un súper descuento muchas gracias también por todos esos me gusta y comentarios nos vemos en el siguiente video tutorial adiós